Habíamos recibido con ilusión el arranque de este Sudamericano Sub-20, lo veníamos diciendo toda la semana. La ilusión estaba. ¿Por qué? Porque había sustento. Porque pensábamos que los futbolistas de esta Sub-20 son futbolistas que llegan con rodaje de primera división, con rodaje y con una buena cantidad de partidos. La ilusión tenía un porqué. Y hoy seguramente estamos más ilusionados. Usted también que está en casa. No es que Bolivia es campeón sudamericano, ni va a clasificar el Mundial ni nada. Pero ¿saben qué? Vimos un buen partido. Donde Bolivia presentó sus ideas, presentó sus armas. Por un momento jugó muy buen fútbol. Y se animó. Se animó a jugar como se debe jugar este tipo de torneo. No regalando un centímetro, no regalando una pelota. Y eso es a lo que hay que aplaudir. Desde el cuerpo técnico de Pablo Daniel Escobar y la cantidad de días de trabajo, que es mayor a lo que normalmente tiene la traserección, te muestra que podés obtener mejores resultados. Y no hablo del triunfo. Hablo de la forma en la que Bolivia planteó el partido. La forma en la que Bolivia encaró el partido. Y insisto, con mucha personalidad, jugó como hay que jugar este tipo de torneo. Teagle Sports.